Ustedes ya lo saben, cada ocho días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas dentro de la política nacional. Han pasado cosas muy feas estos últimos días y semanas allá en Chiapas, que vuelven a poner el acento en el tema de la violencia. Y bueno, pues eso nos hace tratar de hacer una recapitulación de lo que hemos venido hablando en muchas ocasiones aquí en la mesa que ha sido la violencia. Pero, ¿qué cuentas le va a entregar esta administración a la doctora Claudia Sheinbaum? Es lo que platicamos esta mañana. La violencia que se vive en algunas zonas del país no da tregua. El pasado fin de semana, la guerra entre los grupos de la delincuencia organizada dejó 19 muertos en la Concordia, Chiapas. México se ha convertido en un país en donde se registran diariamente en promedio 81 homicidios, dos feminicidios y dos secuestros. ¿Cuál será la herencia que recibirá Claudia Sheinbaum y cuál será su estrategia para tratar de combatir la violencia que se vive desde hace más de una década? Un violento ataque de presuntos integrantes del cártel de Sinaloa trajo consigo la muerte de 19 elementos del cártel rival, el de Chiapas. Los cuerpos fueron localizados en la localidad de la Concordia. El pasado 2 de mayo se daba a conocer que de acuerdo al informe del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del informe de seguridad que elabora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se rebasó ya la cifra de los 180 mil muertos. El 2024 llegó con un recrudecimiento de la violencia en Chiapas. Los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, ahora cártel de Chiapas, generaron el desplazamiento de miles de personas de varias comunidades, como la Concordia, Frontera Comalapa, Chicomucelo y Chapultenango, entre otras. El tráfico de migrantes y de drogas ha provocado que Chiapas, fronterizo con Guatemala, esté convertido en un territorio que se disputan los delincuentes. Previo al proceso electoral del 2 de junio, el INE decidió suspender las elecciones en varios municipios, entre ellos Panteló, Altamirano, Bellavista y Tila, debido a la violencia que se ha venido acrecentando desde 2019. ¿Qué se hace para frenar el tráfico de migrantes en esa entidad? ¿Por qué se ha dejado crecer la violencia que ha dado como resultado el desplazamiento de miles de personas? RR Noticias, un gran saludo a todo tu auditorio y a los compañeros de la mesa. Bien, muchas gracias Juan Luis. Don Jorge Luis Montes, ¿cómo está usted? Ángel, con mucho gusto de estar aquí con ustedes en RR Noticias, como siempre. Muy bienvenido. Sergio Camacho, también con nosotros el día de hoy. Bienvenido, Sergio. Gracias Ángel, igual con el gran gusto de cada miércoles estar en la mesa de análisis político de RR Noticias. Qué gustazo recibirte. También a quien cerrará las rondas el día de hoy, don Víctor Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor? Pues muy bien, con este privilegio estar en la estación de radio más escuchada de Querétaro. No, hombre, pues en parte es gracias a estas personalidades que nos acompañan cada miércoles. Oiga, vamos a arrancar. Primera ronda. Decíamos justamente este tema importante del que ya estábamos hablando hace un instante, ya lo planteaba también Tere sobre la mesa hace unos segundos, el hecho de que lamentablemente vivimos este escenario de violencia que dejó 19 personas muertas y que hay un video de uno de los grupos delincuenciales, el propio cártel de Sinaloa, o presuntos integrantes del mismo, que son los que se atribuyen justamente estos asesinatos que evidentemente ponen ahora el foco ahí en Chiapas, ya lo decía Tere, el tráfico de migrantes, el tráfico también de drogas se ha convertido en un elemento sumamente apetitoso para estos grupos delincuenciales y por eso pues hemos visto esta violencia tan destacada en aquel punto del país. Pero es nada más uno de los escenarios, uno de los foquitos rojos, de los muchos focos rojos, porque esto ya parece árbol de Navidad, de tanto foco rojo que hay y pues es muy lamentable y nos lleva a preguntarnos, en un primer comentario, mi querido Juan Luis, que ya te recupere, pues cuál va a ser el balance de esta administración y qué cuentas le va a entregar a la titular del próximo sexenio. ¿Qué nos dices? Primera lectura, Juan Luis. Gracias, Ángel. Pues miren, el sexenio más sangriento de la historia, 35 millones de compatriotas decidieron avalar la estrategia fallida en materia de seguridad y con el sello del régimen actual. Por el tiempo voy a hablarte a lo mejor de tres puntos, que uno de ellos es cómo desmantelaron los subsidios locales para las corporaciones politiacas, cómo se generó, en segundo término, una tolerancia inédita para permitir el control descarado de territorios por parte de los criminales, y tres, muy claramente, pues un pacto de impunidad con las estructuras generadoras de violencia. Y más allá de las urgentes reflexiones internas, pues yo les comparto que veo que el Partido Acción Nacional está dispuesto a seguir continuando y que nuestro enfoque se encuentre orientado a la no resignación a vivir con miedo frente al abandono de la dignidad. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Preguntarte esta mañana, Jorge, ¿cuál será el balance que haga esta administración a la siguiente en estos temas de seguridad que han sido uno de los asuntos complicados del sexenio? Sí, Ángel, sin duda es algo lamentable lo que ha ocurrido en Chiapas, un evento que, como dices, se repite en muchos lugares del país, no solamente en este sexenio, sino en sexenios anteriores. Tenemos múltiples ejemplos de lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Hay una enorme diferencia en este sexenio que termina con el presidente López Obrador, donde no es el Estado quien comete los crímenes. Hemos reconocido en esta mesa que es una asignatura que tiene muchas aristas pendientes. Ha anunciado la doctora Sheinbaum el reforzamiento de la Guardia Nacional. La propuesta es adherirla a la Secretaría de Defensa Nacional para reforzar la disciplina y poder atender desde ahí los efectos de la violencia, pero también atender las causas, la raíz. El tema de la migración, que es un tema muy importante, pues ha sido un tema muy atendido en conjunto con Estados Unidos y la idea es generar bienestar en los pueblos de Sudamérica y en México, por supuesto, para evitar de raíz eventos como los que han ocurrido ahora. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Preguntártelo, Sergio, el balance, ¿qué le va a entregar el presidente López Obrador a la doctora Sheinbaum? Pues el balance es negativo, Ángel, definitivamente los números, ahí está la violencia, ahí está la percepción de seguridad, ahí está. Es muy notable que a pesar, y en recientes encuestas, que la popularidad del presidente se mantiene, siguen los sesenta y tantos por ciento, muy bien, pero el asunto del desempeño, los resultados en seguridad es su ángulo débil, ¿no? Y también tiene un porcentaje muy alto, donde también el sesenta y tantos por ciento de la población percibe o manifiesta que los trabajos en seguridad han sido inadecuados, ¿no? Y como lo comenta Jorge Luis, sí es un tema de muchas aristas, es un tema de sexenios que hemos estado viviendo, sobre todo en la parte del crimen organizado, y es un asunto que dentro de estas varias aristas, una muy, muy importante tiene que ver con la impunidad. El crimen organizado y la delincuencia sigue privando a nuestro país porque priva más la impunidad, y mientras esto no cambie, va a ser muy difícil que se puedan abatir estos índices. Más allá de los programas preventivos, las acciones correctivas son las que son muy importantes, y aquí sí viene, sobre todo en un punto muy importante, que va de la mano con la reforma judicial que se pretende realizar. Bien, muchas gracias, Sergio. Víctor, preguntarte lo mismo, ¿cuál es el balance? Pues los números no mienten, y seis de cada diez municipios en nuestro país están con presencia de cárteles del crimen organizado que se están precisamente peleando la plaza y sucediendo acontecimientos como los que ocurren en Chiapas, pero no solamente en Chiapas, sino en gran parte del territorio nacional. Va a cerrar el sexenio López Obrador con 200 mil muertes violentas, en un ambiente de una absoluta militarización, ya no solamente en el aspecto de seguridad, sino en otros aspectos como el de infraestructura, y con una estrategia de seguridad que fue la broma de todo el sexenio. Este dicho de abrazos no balazos que vimos, los resultados, pues precisamente son totalmente negativos. Y es que basta con voltear a ver que el 86% de los mexicanos se dicen inseguros, nos sentimos inseguros en nuestro propio país, en nuestra propia comunidad, en nuestro propio estado. Y para muestra están las 250 carpetas de investigación que se abren todos los días por robos a negocios como el que sucedió apenas el día de ayer en Michoacán, donde los delincuentes asesinaron a sangre fría una cajera de farmacia solamente porque reina la impunidad. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Son las 7.45, es la mesa de análisis político de RR Noticias. Estamos hablando acerca, obviamente, del balance en materia de seguridad. Mucho se ha dicho, le cuestionaron, perdón, a la doctora Sheinbaum estos días, la semana pasada, qué iba a pasar con el tema del gabinete de seguridad, si ya iba a haber nombramientos, porque ella adelantó que la Guardia Nacional quedará cobijada a partir del 1 de octubre por un mando militar. Ella ha dicho que lo va a ir dejando para despuesito, pero uno de los grandes temas que se manejan ahí en los pasillos políticos es que don Omar García Harfus habrá de ser seguramente su principal asesor en materia de seguridad o va a estar ahí con ella en el gabinete como el próximo secretario en ese rubro. La gran pregunta es, ¿qué vemos, Juan Luis Iguíguez, en el camino, el próximo sexenio en materia de seguridad? ¿Iremos con los abrazos no balazos o habrá un cambio de timón? Bueno, Ángel, me parece que los ciudadanos tenemos mucho que decir en este tránsito hacia el nuevo gobierno en el que la exigencia tendrá que ser orientada a que haya un cambio precisamente en la forma de que funcionen las cosas en materia de seguridad. Porque ya lo escuchamos ahorita con nuestro apreciado representante Morena y la estrategia de continuidad implica poner a la negación como el concepto de comunicación más cotidiano, pues entonces ahí vamos a vivir un segundo piso de violencia y de extrema condición de inseguridad para más y más mexicanos porque con la fuerza con la que atacan a la oposición y a las instituciones pues tendrían que estar enfrentando a los delincuentes. Esa es la situación que esperamos que cambie y que finalmente llegue un gobierno que también escuche la voz de los críticos y de las personas que no piensan como ellos para poder asumir quizá alguna idea, alguna propuesta. Muchas gracias, mi querido Juan Luis. Jorge Luis, mucho se ha dicho que pues obviamente, y así lo defendió ella en campaña, que el sexenio de la doctora Sheinbaum será de continuidad. ¿Pero veremos continuidad en la estrategia de seguridad? Yo creo, Ángel Auditorio, que veremos un segundo piso, un perfeccionamiento de la estrategia en materia de seguridad. Yo creo que hay tres cosas importantes que han estado presentes en la agenda pública. Una, la reforma al poder judicial. Ya se hablaba de la impunidad. Sabemos que el Ejecutivo, la Guardia Nacional, las policías, la propia Presidencia de la República no está encargada como poder ejecutivo de atender las situaciones de castigo, de penalización a la delincuencia, a la delincuencia organizada también. En ese sentido, pues damos implícitamente la razón de que es necesaria una reforma al poder judicial, que es quien debe atender las situaciones de inseguridad para que no se presente la impunidad que se ha venido presentando. La otra que ya decíamos en el bloque anterior, la Guardia Nacional, seguir fortaleciendo la disciplina a la Guardia Nacional. Y algo que ha dicho la doctora Sheinbaum, la coordinación en las mesas de seguridad, que es algo que no ha sido un trabajo óptimo como se ha requerido. Son tareas que me parece que ayudarán mucho a la estrategia de seguridad en próximos seis años. Gracias, señor Jorge Luis. Preguntarte, Sergio Camacho, ¿habrá continuidad? O, viendo como hemos visto también a la doctora Sheinbaum, que es una persona pragmática, pudiera haber un cambio de estrategia. Pues ojalá, Ángel, que se dé ese pragmatismo de que suponemos pueda tener la doctora Claudia Sheinbaum. En su momento el presidente lo manifestó en su mañanera, iba a hacer una continuidad con cambio. La seguridad es uno de los lugares o de las situaciones donde esperemos haya cambios significativos, porque sí, efectivamente, la estrategia montada desde el inicio no ha sido funcional, nunca se hizo un cambio, un golpe de timón, y creo que la doctora tiene una excelente hora de oportunidad para hacerlo. En lo particular, el tema del mando militar de la Guardia Nacional, bueno, pues parece que contravienen los acuerdos que se generaron cuando se creó la Guardia Nacional. Entonces, bueno, ahí, y sobre todo, ¿qué papel va a jugar Omar García Harfuch, su gente fuerte o su perfil fuerte en los temas de seguridad, sobre todo si se le entrega estas tareas de nuevo a la Secretaría de la Defensa? Entonces, creo que hay muchas aristas, el asunto, insisto, de la reforma judicial, pero también otro tema que tiene que voltear, yo creo que muy necesariamente a la doctora Claudia Sheinbaum, es voltear a los estados, a los municipios, a quienes se les retiró los recursos, que en muchos casos eran para el fortalecimiento de la seguridad municipal, y yo creo que ahí, tanto la inversión como la colaboración, es indispensable para poder abatir estos índices de inseguridad. Gracias, Sergio. Preguntártelo también, Víctor. ¿Continuidad o cambio en la estrategia de seguridad? Pues definitivamente lo que se necesita en México es un cambio, y un cambio radical, un giro de 180 grados, sin embargo, pareciera ser y se anticipa que va a ser la continuidad en el mismo mecanismo, este mecanismo de militarizar la seguridad pública, este mecanismo de no atacar de manera frontal a los cárteles de la delincuencia organizada, y sobre todo que se siga privilegiando el maquillaje de las cibras desde los otros datos que se comparten en el púlpito presidencial. Y es que esta salida fácil que le dan al momento de acusar al Poder Judicial de ser el responsable de la inseguridad, elimina esta responsabilidad que sí tiene el Poder Ejecutivo. Y para muestra podemos ver los resultados de Morena en los estados donde ya gobernaron seis años. Morelos hoy es un polvorín, Veracruz hoy está totalmente cooptado por el crimen organizado, en Chiapas la situación ha escalado a niveles escandalosos y nunca antes visto, en Tabasco donde relativamente se vivía con tranquilidad, hoy está descompuesto el escenario precisamente por culpa de la presencia del crimen organizado, un crimen organizado donde sobran las pruebas para vincularlo con Morena, porque detrás de Morena sí llega el crimen organizado. Gracias mi querido Víctor Jueva, son las 7 de la mañana con 51. Vamos ahora a más del contexto de la mesa de análisis político. El próximo primero de octubre la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibirá un país en donde la violencia se ha convertido en el pan de cada día en algunas regiones del país, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco, destacan como las entidades más violentas de México. Al término del gobierno de Felipe Calderón se contabilizaron más de 120.463 homicidios, mientras que con Enrique Peña Nieto se llegaba a la cifra de 156.000 personas asesinadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregará las riendas del país con más de 180.000 asesinatos. Durante su campaña electoral, Claudia Sheinbaum sostuvo que su programa de gobierno será basado en cinco ejes, entre los que destacó la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, la reforma al poder judicial y la coordinación entre las distintas instituciones. ¿Qué país recibirá la próxima presidenta en materia de seguridad? ¿Qué estrategia deberá seguirse para contrarrestar la violencia que se vive en algunas zonas de México? ¿El pasar el mando de la Guardia Nacional al ejército es la solución al problema de inseguridad que se vive? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias. Ustedes ya la conocen. Ella ya les presenta cada semana el contexto de la mesa de análisis político. Preguntarte, Juan Luis Iñiguez, a la distancia esta mañana, pero cerca con nosotros, gracias a la tecnología. Preguntarte, Juan Luis, esta última cuestión que ponía Tere sobre la mesa, ¿será prudente? ¿Será? Vamos a dejarnos de las manías y filias y fobias políticas, pero estratégicamente es bueno o no que la Guardia Nacional tenga un mando militar. ¿Qué opinas? No, Ángel, me parece que es una circunstancia muy contradictoria la que ha planteado este sexenio con una circunstancia en la que se han contradicho muchas cosas que en el pasado ellos como oposición tenían planteamientos diferentes. Es un atentado a la Constitución y a la vida democrática del país esta circunstancia de darle esta condición de militarizar a la condición de la seguridad pública. Y sin duda alguna, bueno, pues en lugar de poner la mira en establecer fondos que permitan atender a las víctimas de crimen organizado y orientar esos recursos a fortalecer y prevenir los feminicidios y el ataque a personas que se dedican todos los días a hacer por lo que pueden para sacar a su familia adelante. No, pues estos recursos han sido orientados y facultades a darle al ejército estas condiciones que no tendrían que tener para operar en este país, sino defender la soberanía nacional, que es la naturaleza de su propia condición. Gracias, Juan Luis, Jorge Luis Montes, ¿es prudente poner a la Guardia Nacional que desde el primer momento se planteó como una fuerza de carácter civil? Ahora ya, digo, de facto ya está, ya sabemos que hay mandos militares, pero ahora ya en la ley puesto al 100% el hecho de que tenga mandos militares, ¿es positivo? Yo creo que es necesario. Me parece que es un tema de disciplinar las fuerzas armadas. Hay un gran respaldo hacia la marina, hacia el ejército, hacia la Guardia Nacional, aceptaciones mayores que las de las policías estatales y mucho más superiores que las de las policías municipales. En ese sentido, la gente estaría pensando que prefiere ver al ejército, a la marina y a la Guardia Nacional en las calles de sus municipios que a las propias policías municipales y estatales. En ese sentido, me parece que hay una aceptación de la ciudadanía, pero no el hecho de ir a la militarización, si se quiere llamar así, quiere decir que va las fuerzas armadas a ir contra la población, ¿no? Es una política distinta, los mandos de las fuerzas armadas tienen una actitud distinta, que no van contra la población como se hacía en el paseo. En ese sentido, Ángel, me parece que va a ser positiva este giro que se le da a la Guardia Nacional. Bien, muchas gracias, Jorge Luis Montes. La naturaleza de formación de un cuerpo de seguridad civil es bien distinta a la de un cuerpo militar. Entonces, me preocupa mucho, y muchos lo han dicho, que esto contribuye justamente a la militarización del país. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo de inicio muy contradictorio, Ángel. ¿En qué sentido? Porque, bueno, ahorita se habla de militarizar cuando en su momento se hablaba de desmilitarizar la seguridad en México, el combate al crimen organizado. O sea, desde otros, desde seis años anteriores ya he estado participando el ejército en labores de seguridad y sobre todo de combate al crimen organizado, y no se han tenido los resultados. Vamos, al final el éxito del crimen organizado sigue creciendo, se sigue dando, y se va arrestando la percepción de seguridad en México. Entonces, yo creo que el tema de la militarización ya qué más da, porque se ha intentado y no se ha dado. Lo que se ha realizado no ha sido inteligente, no ha sido lo adecuado. Pero sobre todo contradictorio, digo, porque cuando Claudia Sheinbaum venía de un ejercicio en la Ciudad de México con un perfil muy importante para ella, para el resultado que le llevó a la Ciudad de México, como es Omar García Harfuch, ahorita el tema de seguridad lo voltea al plano militar, ¿no? Cuando tenía un perfil civil para darle la oportunidad con todas las atenciones que se tenían que dar en materia de procuración de justicia, de combate a la impunidad, de inteligencia financiera, de combate a la corrupción. Entonces, vamos, todas las aristas que tienen que ver con esto, bueno, pues tenía un perfil adecuado y ahorita parece que en esta primera intentona con el asunto militar lo está descartando. Bueno, pues, y además, el día que le pidas a los militares que te regresen lo que ya les diste, los aeropuertos y las aduanas y los puentes y quién sabe cuánta cosa más, graciosamente lo van a entregar y van a decir, sí, como no, te lo regreso lo que me diste. Yo lo veo complicado, pero bueno. ¿Tú qué opinas, Víctor? Totalmente, y es que este fenómeno de la militarización es la cumbre de la incongruencia. Yo veo cómo les cuesta mucho trabajo a los que defienden a Morena defender precisamente lo que durante tantos años criticaron. Y es que todos recordamos aquel momento en el que López Obrador prometía que en 100 días iba a regresar a los militares al cuarteles porque, según él, su estrategia de seguridad no necesitaba que estuvieran el ejército en las calles. Hoy vemos cada vez más al ejército en las calles, pero no tenemos resultados en los cientos de municipios donde el ejército ha tomado el control de las policías municipales que mayoritariamente son gobernados por Morena. No hay una disminución en la percepción de la inseguridad y no se está logrando contener el avance del crimen organizado. Y además pareciera entonces que es una burla la inteligencia de las personas, que es una burla la inteligencia de los ciudadanos porque se lavan la cara y entonces ahora ya argumentan que el ejército no va a atacar al pueblo cuando en realidad el ejército nunca ha atacado al pueblo. Simple y sencillamente lo que están tratando de hacer ahora es seguir fortaleciendo este entramado militar para los intereses que persigan, que sabrá Dios cuáles sean. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, vamos ahora a la ronda final, es la ronda de las conclusiones. Por temas de tiempo nos vamos a ir, si les parece, a 30 segundos en el reloj y voy a arrancar contigo mi querido Juan Luis Iñiguez. Adelante. Pues con la expectativa sincera, mi estimado Ángel, que el próximo gobierno encabezado por la doctora Claudia tenga a bien escuchar la propuesta y la voz de todos. Es el peor momento en esta crisis de seguridad, el narcotráfico ha expandido su control en muchas zonas del territorio nacional a partir de la trata de personas del tráfico de drogas sintéticas, de la extorsión a empresarios y comerciantes, del monopolio en la distribución de productos de canasta básica. Y esto tiene que terminar en cuanto se empezó a defender los derechos de los criminales. El derecho de los ciudadanos vino a la baja y esto es una realidad. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jorge Luis Montes, 30 segundos. Pues ayer el propio Marco Cortés reconocía que el general García Luna tiene vínculos o tenía vínculos con el narcotráfico. Por supuesto que con el PRI se utilizó el ejército para matanzas como la de Tlatelolco, la de Aguas Blancas, la de Actal, Nochistlán. Fuerzas armadas, por supuesto, que se utilizaban para atacar a la población. Ahora los mandos supremos como el presidente López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum estarán utilizando siempre las fuerzas armadas para respaldar y para proteger a la población. Bien, muchas gracias. Jorge Luis, Sergio Camacho, 30 segundos. Ángel, pues me preocupa que el hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum haya salido temprano a decir el mando militar para la Guardia Nacional sea el tender un puente hacia las fuerzas armadas a quienes ya se les ha dado mucho poder. Evidentemente el presidente ha tratado de mantener también limpio el plumaje de las fuerzas armadas como si la corrupción no fuera, o más bien fuera ajena a ellos y no se manchase su plumaje. Yo creo que ahora más que nunca cuando se les han hecho encargos fuera de su labor, como son aeropuertos, trenes, construcción, vamos, todo donde ha estado metido el ejército, bueno, pues parece muy difícil cómo va a restablecer la doctora Claudia Sheinbaum el equilibrio de poderes. Ojalá y esto no sea el tender un puente, sino más bien llegue con nuevas ideas, con innovación y sobre todo con una firme certeza de corregir la seguridad de nuestro país. Gracias, Sergio. Cierras la mesa esta mañana, mi querido Víctor Cuevas. Y ojalá también que la doctora Claudia Sheinbaum no tenga los mismos compromisos que tuvo López Obrador. Esperemos que no veamos penosamente a la presidenta de México dándole la mano a la mamá del Chapo Guzmán, ordenando liberar a los hijos de los grandes capos de la droga cuando son detenidos. Esperemos que tenga la firmeza, la contundencia de poner en cintura a los gobernadores de Morena que tienen entregados sus estados al crimen organizado y sobre todo que esta sea una oportunidad para ver que efectivamente detrás de Morena no está el crimen organizado, aunque las pruebas nos demuestren lo contrario. Bien, muchas gracias, Víctor. A los cuatro agradecerles enormemente haber platicado con nosotros esta mañana. A la distancia, mi querido chivermano, Juan Luis Inyíguez. Mira, pues la selección de tumo en tumo, pero lo bueno es que hay salud. Sí, mi estimado Ángel, bueno, ya decías en nuestras chivas a partir del próximo sábado. No sabemos todavía cómo las vamos a ver, pero ya nos enteraremos aquí en RR Noticias. Bueno, mientras no se contagien de la fracasitis de la selección mexicana, ya con eso ya vamos de gane. Jorge Luis Montes, un gusto saludarte siempre. También como siempre, Ángel, muchas gracias a ti, a todo el equipo y por supuesto a todo el auditorio de RR Noticias. Gracias, mi querido Jorge Luis. Don Sergio Camacho. Don Ángel, un abrazote a ti, a mis compañeros de mesa, al equipo de RR Noticias y a todo el auditorio. Bueno, y don Víctor Cuevas, muchas gracias. Festival del MOL, el Pulque y la Barbacoa, el 21 de julio en Amealco, ya en tres semanas, va a estar sensacional. No, ni me digas, mira, estoy viendo algunos de mi equipo que ya se andan apuntando para ir para allá, ¿eh? ¿Cómo ves? Gracias, Víctor, a los cuatro, siempre un gusto y un privilegio que nos acompañen aquí en la mesa. Nos vemos dentro de ocho días, ¿les parece? Gracias. Sensacional. Amigas y amigos, viene ahora Solé Serrano con el reporte vial.